El corregimiento de San José tendrá acueducto. La gobernadora del Valle, Lilian Francisca Toro, escuchó las peticiones de los habitantes del municipio de San Pedro. Durante los conversatorios ciudadanos se comprometió con esta obra que beneficiará cerca de 1.600 habitantes. Ya se hicieron los diseños y ya vamos a sacar la licitación por 3.800 millones de pesos para hacerles el acueducto de San José. Los 1.600 habitantes del corregimiento de San José solicitamos la optimización del sistema de acueducto y alcantarillado. Y qué alegría que hoy venga a decirnos que en su gobierno, ahorita y actualmente, ya están asignados los recursos, ya el proyecto está adelantado. La gobernación del Valle adelanta trabajos para hacer la ejecución de esta obra que la comunidad ha esperado por varios años. La señora gobernadora se compromete en ejecutarlo, un proyecto que ya tenemos elaborado y está en el proceso de organizar la licitación pública. Aparte de hacer todo el tema del acueducto, se tiene que demoler un tanque de agua que tiene esta población y que está representando cierto peligro para la comunidad.